Coral, amigas y amigos, en el día de hoy la magistrada que llevó el caso acogió en todas sus partes la solicitud del Ministerio Público. El caso fue de decadado complejo y se le impuso prisión preventiva a los encartados. Prisión preventiva que es la medida más gravosa, la medida más gravosa de las medidas de coerción. Ahí vemos que al Mayor General Adán Cáceres Silvestre le impusieron 18 meses de prisión preventiva. También a Rafael Núñez de Asa, prisión preventiva de 18 meses. Pastora Rosy Guzmán Sánchez, 18 meses también. Tagner Antonio Flete Guzmán, hijo de la pastora, 18 meses también. Alejandro José Montero Cruz, 18 meses también de prisión preventiva. Raúl Alejandro Girón Jiménez, arresto domiciliario. Bueno, francamente, él ha sido un colaborador del Ministerio Público. Nuestro Código Procesal Penal confiere esa facilidad al Ministerio Público de poder negociar con los imputados para buscar claridad para que le aporten en el proceso. Y este es un colaborador del Ministerio Público. Y el juez falla partiendo de lo que le solicita el Ministerio Público. Bueno, ya es una realidad. Ya se les impuso prisión preventiva. El caso fue declarado complejo. Solamente resta esperar ahora el desenlace final de este proceso, que es casi un hecho. No hay que tener una bola de cristal para saber que llegará a juicio de fondo. Y estos imputados, naturalmente, serán condenados. No hay que tener una bola de cristal. Ya sabemos el destino. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuál será el próximo caso? ¿Y cuándo van a procesar al expresidente Danilo Medina? Porque todo está claro, todo indica que hay una intención de parte del Ministerio Público de, al final de la jornada, someter a la acción de la justicia al expresidente Danilo Medina, que a su vez es el presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Se habla de alrededor de 400 expedientes de corrupción. Es decir, que van a meter presos a medio gobierno pasado. Hasta los perros van a caer presos. Lo único es que si real y efectivamente existen pruebas contundentes que puedan comprometer la responsabilidad penal de los imputados, bueno, hay que condenarlos. No hay de otra. Se debe poner fin a la impunidad en República Dominicana. Se debe entender que no se puede ir al Estado a lucrarse. A saciarse. No se debe al Estado a eso. Y esto sirve como, esto sirve y da una señal ejemplarizadora para los demás. Ya se sabe que las personas que malversan fondos públicos pueden ser procesadas y pueden ir a la justicia y pueden caer. Es una buena señal este gobierno. Lo único es que cuando llegue otro gobierno le van a hacer lo mismo a ellos también. Porque nada es eterno. Y es como en la vida, hoy por ti, mañana por mí. Así como se han estado procesando estos imputados, acusados de corrupción y nosotros estamos de acuerdo que sean procesados y que sean condenados, así también cuando estos salgan, los que vienen le van a hacer lo mismo. nada es eterno y nada es para siempre. Y esto al fin y al cabo tendrá más sabor cuando de una vez y por todas procesen al presidente Danilo Medina. No creo que pueda salvarse de esta. En su momento van a ir tras de él. Primero sus familiares, más sus familiares, hermanos. Ahora su jefe de seguridad. Ya citaron a uno de sus principales asistentes, Robro de la Cruz. Entonces, el entorno del expresidente Medina está salpicado. Es un lodazal. Y al parecer, él no va a poder hacer lo que hizo Reinaldo Pared. En el caso de Bres que estuvo en un lodazal y no se enlodó. Es muy difícil tú estar en un lodazal y no enlodarte. Eh, solamente Reinaldo, con la facilidad que tiene y con los poderes sobrenaturales que posee, pudo salir volando y no ensuciarse. Veremos si el presidente Danilo Medina también tiene esa capacidad. Tiene esos poderes sobrenaturales que lo puedan hacer volar y no así pueden charcarse. Aunque él, en las vidas sorpresas, aprendió a volar los lodazales. Ustedes recuerdan. Creo que hay una foto donde el presidente está volando sí, está volando un charco. Él es presidente Medina. Ojalá podamos conseguir esa foto. Y ojalá pueda salir de esta. Pero todo está picando para llevarlo al banquillo y posteriormente condenarlo. Pero lo que va bien, así como le tocó a estos, le puede tocar a los que están y a los que están más atrás. Ahora veremos a quienes le toca ser procesados. Estamos hablando de 400 expedientes de corrupción. Bueno, y hablando del expresidente Danilo Medina. Ayer, en la juramentación, en la elección de las secretarías del partido de la liberación dominicana, en un acto muy concurrido, muy bien organizado, que el expresidente Medina.